La pasión de Cristo se representa en Iztapalapa desde hace 167 años. La obra se ensaya desde principios de enero hasta los días de Semana Santa. Las personas asisten con el fervor de ver recreada la pasión de Jesús, así como los sacrificios que cumplió para poder salvar a la humanidad. Se realiza en agradecimiento al señor de la Cuevita, que nos salvó de la cólera, que había una grave enfermedad, por eso es la tradición que tenemos. El día viernes, como ahorita que están haciendo la representación, van con Poncio Pilatos para que lo juzgue y él se lo manda a Herodes. Y los sumos sacerdotes piden que sea crucificado, o sea que por todos sus delitos se le castigue con muerte de cruz, porque hace milagros, porque cura enfermos. Que nuestras leyes siempre han sido respetadas. Eso es verdad. Y nadie ha osado profanarlas. Y por lo mismo, debemos cumplir con exactitud nuestros deberes. ¡Claro! El recorrido empezamos aquí de las cerradas tecas, para recorrer los ocho barrios. De los ocho barrios venimos aquí a la explanada. Ahorita de la explanada nos pasamos a las tres caídas, y nos vamos al Cerro de la Estrella para la crucifixión. De ahí nos volvemos a bajar para venir a dejar al Cristo, acá donde va a ser el sepulcro. Todo aquel que ame la verdad, que escuche mi voz. ¿Qué significa? Pues creo que es algo que estamos haciendo algo como Cristo, ¿no? Creo que es poquito lo que estamos haciendo nosotros a lo que Él hizo. Yo lo hago porque me va bien cada que lo hago. ¿Cuánto tiempo lleva realizando esto? Como seis años, siete. ¿Seis años? Sí. ¿Siempre es así? ¿Hasta dónde va a llegar ahorita usted? Hasta el cerro. ¿Hasta qué? Sí, al de las cruces. ¿Cuánto pesa su cruz? 145 kilos. ¿Y usted decidió el peso o todas deben de pesar lo mismo? No, normalmente es una viga y media. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, se esperó la presencia de dos millones de asistentes, por lo que dos mil elementos de seguridad resguardaron la demarcación. Durante la representación, José Eusebio, de 83 años, falleció por un infarto. Con imágenes de Víctor Figueroa, Belém Glower, El Universal TV.